Música Hasta que amalezca estaré en la cantina A ver si me olvido de tu alquil No importa que digan que soy un perdido No importa que rajen y que hablen de mí Me tomo estos tragos a ver si me olvido De ese amor ingrato que se pone a mí Tengo que tomar pa' poder litigar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque ya no fui yo, me pongo a llorar De ese mi borracho no puedo olvidar Borracho y muy triste me encuentro en la esquina Comando y llorando por una mujer Hasta que amalezca estaré en la cantina A ver si me olvido de tu alquil No importa que digan que soy un perdido No importa que rajen y que hablen de mí Me tomo estos tragos a ver si me olvido De ese amor ingrato que se pone a mí Tengo que tomar pa' poder litigar Tengo que beber pa' dejarla de amar Porque ya no fui yo, me pongo a llorar De ese mi borracho no puedo olvidar No importa que ya no fui yo 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 No importa que ya no fui yo